No llores más Todo alrededor se vuelve irreal Perdóname, yo no te quise herir ni lo pensé jamás La prisa me domina y me hace olvidar Detalles que merece una mujer Escúchame No quiero la rutina en nuestra relación Sutil es el idioma que abre el corazón Y siempre vive un pasión